¿Qué tal, colega? Bienvenido a este nuevo podcast DIRCO. Mi nombre es Juan José Larrea, Juanjo para los amigos y para el que me conoce. Recordá que estamos en este fascinante mundo de la comunicación, donde vamos tratando de gestionar el conocimiento en materia de comunicación, y principalmente por profesionales iberoamericanos, con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro quehacer diario, nuestras prácticas, ¿no? Ahora, el caso que te traigo hoy rápidamente tiene que ver con estrategias de comunicación y mejora de imagen corporativa. Así lo titulé, pero escucha esto. En la era del trabajo remoto, no del trabajo virtual, que eso sería en un metaverso, en un mundo totalmente virtual, donde uno no aparece, sino que aparece un avatar de uno. Tenés una clase acá en el podcast DIRCO que se llama Relaciones Públicas y Metaverso. Esto lo podés encontrar cuando quieras para repasar conceptos y no confundir. También hay una explicación de lo que es el trabajo o presencia a distancia, trabajo remoto o presencia a distancia, que alguna vez hicimos una clase con María del Carmen Po. También lo encontrás acá para ir diferenciando conceptos y que no todo sea lo mismo. En este caso traigo un caso real de un cliente que en su momento me propone un problema que él estaba viviendo, percibiendo, sintiendo. Después hablamos de esto de la percepción y la sensación. Y que él es un contador público nacional en la República Argentina. Tiene su estudio contable. Y grabó un audio donde me explica todo lo que él está viendo, que ahora mismo te lo hago escuchar, porque mi intención es repasar lo que le sugerí, junto con mi equipo desde Consultora DIRCO. Y además, preguntarte a vos, ¿qué le propondrías? ¿Qué solución podrías ofrecer desde tu punto de vista profesional, o si sos estudiante, cómo trabajarías este caso para que él esté mucho mejor? Escuchémoslo y después vamos punto por punto. Ya tengo dos clientes que me comentaron. Uno que dice que ve cierta desconexión, que la tensión no es la misma. Lo cual eso es cierto, tenemos determinada desconexión. Y ahora vino otro también importante, que algo así habló o me lo hicieron notar. La realidad es que de la pandemia para acá nosotros crecimos. Por un lado crecimos, por otro lado sí hay mayor desconexión, que es un tema que a mí me desvela y estoy tratando de solucionarlo. Pero acá lo que veo es la percepción del cliente. Si yo quiero expandirme, la realidad es que casi todo el mundo volvió a la oficina, no 100% a la presencialidad, algunos sí, pero otros volvieron a la semi-presencialidad. Pero la realidad es que tienen una oficina. Y yo no sé si el no tener una oficina no me afecta en la imagen corporativa que quiero dar. Evidentemente sí, o yo estoy percibiendo que sí. Y quiero ver cómo corrijo eso. Es un tema que si ya dos me lo dijeron, y habrá más de alguno que lo piense y no me lo dijo, es un tema que me preocupa y te voy a atender. Y es un tema de imagen, por un lado, y lo de la desconexión está. Eso quiero charlarlo, porque quizás haya vuelto a cambiar el paradigma y no sea el de antes de la pandemia, pero no sea el de pandemia y pos-pandemia. Y también me está haciendo ruidos que si yo quisiera hacer trabajar a la gente, la gente no quiere ir a trabajar. Y no se consigue gente. O sea, el empleado no quiere ir a trabajar. Yo tampoco quiero. Pero bueno, yo necesito hacer lo que me desarrolle más el negocio. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas entonces que acabamos de escuchar rápidamente? Bueno, que el cliente siente que la atención no es la misma desde que se cambió a la modalidad de videollamada. Porque esto tiene que ver, como lo habrás visto, en el antes de la pandemia, durante la pandemia y el pos-pandemia. Fuimos aprendiendo todos juntos a vivir lo que era una pandemia, a atender, a prestar servicios y demás, casi sin movernos desde nuestros hogares o lugares de residencia. Y también después fuimos viendo, cuando se normalizó, qué hacíamos. Porque muchos dejaron su oficina, la devolvieron, la alquilaron, la vendieron, empezaron a trabajar de manera remota, vieron que los costos eran otros. Había una suerte de optimización de procesos, en algunos casos, en otros no. Y durante la pos-pandemia, muchísimas empresas u organizaciones optaron por lo que se llama o se denomina la forma de trabajo híbrido, que tiene que ver con presencia en oficina durante quizás un día o dos días, más o menos durante la semana, y otra parte de manera remota, desde el lugar de residencia o donde se encuentre ese recurso humano tan valioso para toda organización, y preste servicios a distancia. Él ahí empieza a percibir todo lo que escuchaste, y más como el equipo siente que hay una cierta desconexión, el público interno, el equipo del trabajo. También sienten desconexión algunos clientes, digo algunos y después te explico por qué. La empresa cierra la oficina durante la pandemia y no sabe si volver a abrirla o no. ¿Qué es lo mejor? ¿Alguna desconexión entre el equipo en el sentido de que se está perdiendo esa parte de vernos todos los días? ¿De saber más de nosotros? ¿Qué habría que hacer para esos casos? ¿Quieren volver algunos, otros no? ¿Algunos quieren volver, otros no? ¿Cómo llevamos adelante esta crisis para lo que él, como bien escuchabas y decía, creo que mi imagen de la empresa, la marca, se está deteriorando y demás? Muy bien, vamos a lo que yo divido en tres problemas que él ha planteado ahí. Quiero escuchar los tuyos también. La primera tiene que ver con, problema uno, desconexión percibida por los clientes y el equipo. Acá yo ofrezco fomentar la comunicación interna y externa. Primero, reuniones bien regulares, periódicas, que sean religiosamente cumplibles. Ya sea esa periodicidad se la va a poner tu empresa. La empresa, porque hay que adaptarlo, puede ser una vez por semana, semana por medio, una vez por mes. Donde, en estas reuniones, que en principio, acá estoy hablando a la distancia, pueden ser videollamadas, no solo para temas laborales, por supuesto que sí laborales, pero no solamente ellos, sino también fortalecer el sentido del equipo, ¿no? Después vemos qué se le puede dar, pero hablar del equipo, de las necesidades, de cómo está uno, etc. Todo esto se puede hacer a distancia. Estamos hablando en videollamadas, después pasamos a la parte física. Dos. El uso de herramientas de comunicación para el equipo. Porque el equipo, cuando trabaja cada uno de manera remota, presencia remota, lo que puede llegar a pasar es que no haya una común unión, una comunión, de trabajo, de diálogo, de interacción. Siempre hablo del equipo. Pero también hago acá una barra, y digo, también puede ser con el cliente. Y esto se puede solucionar, de hecho, millones lo usan en el mundo, con plataformas. Plataformas que se denominan, básicamente, gestores de proyectos. Puede ser, nosotros en DIR como usamos Trello o Trello, como lo pronuncies. Tiene su versión gratuita, que es muy buena, y su versión de pago, Slack. También Microsoft Teams, pero debe haber miles. ¿Vos cuál usás? ¿Cuál propondrías? En este caso es un estudio contable. ¿Hay alguna que se personalice más para un estudio contable? Porque cada industria tiene su manera de trabajar. Bueno, estas plataformas que yo te acabo de mencionar, se pueden adaptar, pero también, vuelvo a preguntarte, ¿hay alguna que se adapte más a distintas industrias? Me encantaría que me lo digas. Y acá, en estos gestores de proyectos, el equipo puede ir viendo lo que hace cada uno de esta organización, que la integra. Puede dar ideas, comentarios, críticas, adjuntar archivos. Se puede utilizar en cualquier horario, sin importar si otro está ocupado o durmiendo, etc. Porque, tanto en el celular como en la computadora, uno puede ir respondiendo y participando. Y se le puede dar paso también al cliente, configurando las limitaciones de acceso, para que cada uno de ellos pueda también participar en el proceso de ese servicio que le estamos entregando. Pasemos a otro slide, tiene que ver con, acordate que yo te lo voy contando, si lo ves en dircon.tv, es el link, el dominio nuestro, dircon.tv, escribís eso en la computadora y te va a llevar a nuestro canal. O nos escuchás en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, en todas las plataformas que se te ocurra, Amazon Music, ahí estamos y te voy contando para que lo vayas escuchando. Dentro del problema uno, percibo otro punto, que sería eventos presenciales. Y acá pongo la palabra ocasionales. Antes te hablaba a la distancia. Bueno, acá se pueden llegar a tener algunos encuentros mensuales, bimestrales, trimestrales, dependiendo tu empresa o la empresa de nuestro cliente, para organizar esas reuniones donde sí ya nos podamos ver, en el sentido de darnos la mano, un abrazo, tocar, etc. Y ahí reforzar cualquier lazo, cualquier interpretación, relaciones interpersonales, trabajo, cuestiones lúdicas, que ahora los vamos a ver también. En estos eventos presenciales, ocasionales, suponiendo que tenés una organización siempre que haga un trabajo híbrido o totalmente remoto, también se pueden dar talleres y capacitaciones. Ofrecer talleres a nuestros clientes, con actualizaciones, con explicaciones sobre algo en particular nuevo que haya surgido, y donde uno de esta manera también mantiene el contacto, el mirarse a los ojos, el estrechar la mano, y de alguna manera uno le agrega un valor a este cliente, y siempre, por supuesto, se contribuye al valor agregado de la marca, a la construcción de la marca constante. Problema 2. Acá ya paso a otro punto, que tiene que ver con la imagen corporativa y la necesidad, o no, de una oficina. En este primer punto del problema 2, lo titulo evaluación de la necesidad de una oficina física. Como habrás escuchado, mi cliente, que se llama Marcelo, dice si hay dos clientes que me han dicho que sienten una desconexión, y si ellos lo sienten así, posiblemente muchos otros, puede ser posiblemente, también sientan lo mismo, y, importante esto, no me lo dicen. Puede ser que otros sientan lo mismo, o no, y es verdad, puede ser que no lo digan. En este caso, lo que propongo, en este punto 1 del problema 2, imagen corporativa y necesidad de una oficina, es un estudio de percepción. Rápido y fácil, aunque hay muchos mecanismos complejos, pero rápidamente uno puede hacer una encuesta para ver qué piensan nuestros clientes, nuestras audiencias, sobre algo en particular. Y esa encuesta puede ser un breve cuestionario de dos o tres preguntas, cuatro, se manda un enlace, se puede hacer un formulario que es gratuito en Google, u otras plataformas, pidiéndole, por favor, que se tome un minuto o dos y responda a las siguientes preguntas. Esto es importantísimo, porque antes te había dicho percepciones, sensaciones. Las percepciones y sensaciones son interesantes, importantes, pero no son el dato crudo. El dato crudo y real lo obtenemos como consecuencia de un estudio de percepción, de una encuesta, donde una estadística nos va a decir tanto por ciento piensa, considera tal cosa, y el resto, o tantos porcentajes, considera y piensa otro. Por eso digo, no nos dejemos llevar solo por percepciones o por opiniones mínimas de una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco personas, sino que hay que tener en cuenta un colectivo, una especie de población, como llamamos en las encuestas, de todo ese universo, para que esa muestra sea realmente válida y nos ayude a tomar decisiones certeras, buenas decisiones. En este problema dos de la evaluación de la necesidad de una oficina física, también propongo tener en cuenta los co-workings. ¿Alquilo una oficina o puedo utilizar un co-working? Esas empresas que me prestan todo por media hora, una hora, dos horas, una jornada completa. Pero acá hay algo más que he visto en distintos co-workings, no solo en la República Argentina, sino viajando por Latinoamérica, que algunas están ofreciendo la posibilidad de personalizar en tus reuniones con clientes, esa sala, ese espacio que le estás alquilando. Cómo, claro, vos le das, le entregás a ese co-working, a esa empresa, diferentes objetos, adornos, etcétera, que personalicen, que tengan tu logo, tu marca y demás. Y bueno, unos minutos antes de que llegues a la sesión en tu sala que ya alquilaste, el personal de ese lugar ya deja todo personalizado con tus banderas, adornos, logos, etcétera, que tiene que ver con tu empresa. Cuando te vas, retiran todo y lo prepararán para el próximo cliente de esa empresa de co-working. Ten en cuenta este punto, ¿sí? Vamos a pasar dentro del problema dos, que estamos mencionando, imagen corporativa y necesidad de una oficina, el punto dos, que lo denominó mejorar la presencia digital. Más allá de las redes sociales, una página web sigue siendo muy importante. Es tu oficina, digamos, de formato digital, no tanto de formato virtual, pero sí hay algo de eso. Y creo que siempre tenemos que estar atentos a cómo está nuestra página hoy en día, si hay que rediseñarla, adaptarla, llevarla a la altura del avance tecnológico de hoy en día, si la experiencia de usuario, cliente, ciudadano, está acorde a lo que la usabilidad impera hoy en la sociedad mundial, entonces tenemos que estar muy atentos a no tener una página arcaica, rudimentaria, que no sea usable, que no sea placentera, todo ese viaje que hace nuestro cliente en nuestra oficina en Internet, mediante un celular, una computadora, y que, de más está decir, esté adaptada para todas las pantallas. Además, otro punto dentro de mejorar la presencia digital. El marketing digital, al cual estoy haciendo referencia, tiene que ver con marketing de contenidos. Tratar de mejorar nuestra presencia digital, publicando regularmente contenidos relevantes, de calidad, que tengan que ver con nuestro cliente, con nuestro servicio prestado, que nos siga teniendo en mente y en cuenta como referentes de esta industria, de este servicio, de este tema, al cual nosotros le estamos prestando. A él y a los potencialmente, el día de mañana, clientes nuestros, que lleguen a nuestros contenidos. Esto va a dar mayor visibilidad, va a mantener la presencia, y todo va a hacer que apunte a no perder o no que nuestros públicos no tengan esa sensación de desconexión. Dentro del problema dos, voy a un subpunto, pero el punto tres. Branding, construcción de marca, y materiales de comunicación. En estos 15, 18 minutos, ¿no? Lo estoy haciendo lo más rápido posible. Acordarse de nuestra papelería, por más que hoy todo sea digital, lo digital también tiene que tener nuestra imagen corporativa, nuestro diseño de marca, así sea un PDF o una hoja papel física, que tenga membrete, pie de página, las carpetas, los sobres, toda la papelería. No olvidar el merchandising, que cada vez es más económico, y uno diseñando puede personalizar más todavía, y mandarlo a esas industrias, a esas empresas, que hay muchas, cada vez veo más, insisto, y hay una gran competencia de precios, que nos permiten a nosotros personalizar, llaveros, etcétera, todo lo que se te ocurra. Además de la papelería y el merchandising, también digo newsletter informativos. Enviar boletines periódicos a los clientes con actualizaciones, noticias, para reforzar la imagen profesional y mantener el contacto. Esto se puede hacer tanto de manera digital, como lo decía antes, o de manera virtual, ¿no? No, perdón, de manera digital, como de manera física. Y voy al último problema que planteo yo de estos tres, que es el número tres, y la resistencia del personal, de nuestro recurso humano, nuestro recurso más valioso en toda organización, a volver a la oficina. Punto uno dentro del problema tres, flexibilidad y beneficios del trabajo. Dependiendo de la empresa que se trate, la flexibilidad se puede dar en cualquiera de todas ellas, por eso hablábamos de políticas de trabajo híbrido, donde uno pueda establecer, y tienen que estar bien establecidas, políticas muy claras, un protocolo muy, muy claro, que todo el mundo lo comprenda tal cual lo estamos explicando, de una manera explicamos, y quizás del otro se decodifica diferente. No, tenemos que tratar, si bien es así, tenemos que tratar de que el mensaje que codificamos y enviamos sea decodificado como fue deseado desde un primer momento, que se comprenda tal cual lo que queremos explicar. Y es nuestra responsabilidad. Ahí lo que te quiero decir es que se pueden establecer políticas claras de trabajo, donde tanto desde la oficina, en la oficina, desde o en nuestro lugar de residencia, poder hacer los trabajos y cumplirlo de la misma forma, con total eficiencia. Y viendo que sea algo cómodo para nuestros integrantes del equipo, si es que queremos hacer algo híbrido. Porque acá estamos discutiendo, volver o no a la oficina. Y después, dependiendo de la empresa, si tiene fondos, ver qué beneficios adicionales se le pueden dar, como incentivos, donde, bueno, ya después veremos, ¿no? Almuerzos, espacios de trabajo cómodos, bueno, lo que una empresa pueda llegar a dar como incentivo a cada integrante, para que pueda trabajar mejor y se sienta cómodo. Dentro del problema 3, de la resistencia del personal al volver a la oficina, está el tema de la cultura organizacional. Dentro de este punto, la construcción de nuestra cultura dentro de la organización, no olvidarla nunca. Siempre saber cuál es nuestra cultura organizacional. Cada organización tiene una cultura diferente. Y no la debemos dejar desatendida y todo el tiempo fomentar una cultura organizacional inclusiva en este mundo tecnológico cada vez mayor, colaborativo, donde todos los miembros se sientan muy bien y donde también sientan que la opinión de ellos, la participación, la voz, es totalmente tenida en cuenta, lo cual va a llevar a que ellos se sientan valorados. Y también se pueden hacer actividades de team building, de construcción de equipo, digo, se pueden hacer tanto virtuales, a la distancia o presenciales. Y estas son muy efectivas. A medida que voy hablando, que traté de hablar rápido para no hacer muy largo, me encantaría que todo aquello que fuiste pensando lo pongas dentro de los comentarios, tanto en mi página web, juanjoselarrea.com, la tenés ahí en el video, o en grupodircon.com, esto está publicado en los dos lugares, o en YouTube o en las plataformas, coloques todas tus ideas, opiniones, aportes, para hacer de esto unida y vuelta y entre todos gestionar mejor, qué ideas podríamos tener o no, para brindarle a nuestros clientes un mejor asesoramiento, y que su trabajo sea totalmente óptimo. Desde acá voy terminando, mandándote un fuerte abrazo, no te olvides que tu participación para nosotros es imprescindible, y acá estamos para el próximo podcast, que vayas a ver qué tema es, ojalá me lo propongas, así lo tratamos entre todos. Abrazo, DIRCOM, colega.